Te quiero Recién te conozco y te quiero Me gusta tu dulzura y te quiero Regálame tu ternura Tú tan dulce y diferente que te quiero Casi sin conocerte Despertando al amor sin miedo al error Me quema este primer beso Porque mil veces mirando al espejo Me imaginé acariciando tu cuerpo Despertando al amor un juego de dos Que invade mis sentimientos Mira mis ojos verás que no miento Te quiero Recién te conozco y te quiero Me gusta tu dulzura y te quiero Regálame tu ternura Tan dulce y diferente que te quiero Casi sin conocerte Despertando al amor sin miedo al error Me quema este primer beso Porque mil veces mirando al espejo Me imaginé acariciando tu cuerpo Despertando al amor un juego de dos Que invade mis sentimientos Mira mis ojos verás que no miento Oh, 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 oh Despertando al amor sin miedo al error Me quema este primer beso Me quema este primer beso Porque mil veces mirando al espejo Me imaginé acariciando tu cuerpo Despertando al amor un juego de dos Que invade mis sentimientos Mira mis ojos verás que no miento Te quiero Te quiero Recién te conozco y te quiero Me gusta tu dulzura y te quiero Te quiero Regálame tu ternura Tan dulce y diferente que te quiero Casi sin conocerte Te quiero Te quiero Te quiero